Continúa incrementando la cifra de ejecuciones en Cancún. En las primeras horas del día se hallaron dos cadáveres más con huellas propias del crimen organizado. El primero fue en la región 106 y el otro en la región 317. Según información se encontró un cuerpo amarrado de pies y manos sobre un charco de sangre en la región 106 de Cancún, mientras que el otro cuerpo fue encontrado con impactos de bala en un camino de la terracería en la región 317. Con estos dos hallazgos empieza otro sangriento día, los cuales lamentablemente ya se están convirtiendo una costumbre en este polo turístico.